Necesitamos socios, socios fuera de Europa, países jóvenes, dinámicos. Es muy importante tener relaciones con ellos, inversión de comercio, intercambio de educación. Entonces por eso hemos firmado muchos acuerdos con Centroamérica, con Nicaragua, para cooperación, para comercio y todos los otros aspectos. Queremos invertir en la juventud de Nicaragua, porque sin educación, sin empleo, ¿qué es lo que se queda? Se queda la migración, se quedan tal vez cosas ilegales. Entonces es de suma importancia que nosotros podemos aportar un grano de arena para formar, para dar más chance a la juventud aquí en Nicaragua nos ayuda a nosotros, no solamente a ustedes. Solamente damos un aporte, un aporte de ilusión, un empuje, un impulso. Y después con ustedes, con ustedes se queda el resultado, ustedes son los responsables, y ustedes tengo toda confianza, van a poder ir en adelante y sacar provecho de toda esta ilusión nuestra. A veces se interpide una planta y después de tener mirada, brazos cruzados. Aquí no ha sido el caso, comenzamos con una ilusión de 48 meses, después de 5 años, con constituciones importantes de ustedes y de la universidad, tenemos un resultado que es mucho mayor que lo esperado. ¡Gracias!